Una de las lecciones de la película es este tipo anodino que está un poco aburrido de su vida o que no ha sabido elegir correctamente su trabajo, su pareja o la vida que lleva y le cuesta romper eso y un poco lo que le da pie es llegar a Colombia, conocer una manera de vivir y este consejo que le dan de escucha tu intuición, siente la música y déjate llevar y le cuesta al principio pero al final lo consigue. Porque, bueno, rodamos mucho material e hicimos unas coreografías con Blanca Lee muy fuertes y ella es muy exigente, es Blanca Lee y tenía que ir a trabajar en los días de descanso pero un día a la semana no descansaba sino que iba a preparar las coreografías. También he tenido profesor de baile, de salsa, así que ha sido un trabajo intenso. Bueno, ha sido increíble, la experiencia ha sido increíble, no solo porque eran bailarines de salsa sino también porque es otra cultura, es otra gente totalmente diferente a nosotros, aunque es el mismo idioma pero hay muchas cosas muy diferentes. Gente caleña, gente joven, bailarines, la verdad que ha sido una súper experiencia. No conocía el país, tenía muchas ganas y ha sido una manera estupenda de conocerlo, la verdad. Y la verdad es que también yo creo que ha sido especialmente Cali porque en Bogotá estuve solo tres días y no me doy tiempo a enamorarme pero Cali ha sido alucinante. La gente de allí, la naturaleza, el clima, la manera de relacionarse a través del baile, está muy bien. La gente de allí, la naturaleza, el clima, laea de la naturaleza y la naturaleza, el clima, la manera de relacionarse a través del baile, está muy bien. Gracias.